Ese es uno, mira. Ese es uno, mira. Ese es uno, mira. Ese es uno, mira. Ese es uno de los que hay allí, mira, ve. Ese es otro. Por aquí te voy a enseñar, te voy a mostrar otro. Mira ese, ve. Nada más que no se mira muy bien. Por el sol. Ese es otro también, mira. Ah, mira este, ve. Mira, ve. Chula de café aquí, ve. Mira, ve. Mira aquí, ve. Bonito todo esto. Mira, ve. Toda mi trabajo de aquí de Honduras, mira. Bonito. Ya lo, cabrón. Una lloradera, cabrón. Mira ese otro. Estos también. Pero. Aquí hay otros mejores. Ya vas a ver estos. Mira. Bonito. Ya vas a ver.